Anelis Pertus Anelis Pertus Anelis Pertus Baila la que es tuya, agarra a tu pareja, lo que traigo es cumbia, cumbia de la buena, baila la que es tuya, agarra a tu pareja. Y esto lo gozan Fernando y David José en la Marroca. Ay negra, ay negra, ay negra, baila mi cumbia colombiana. Música Canta, baila mi cumbia moderna, prende las velas. Bástate la suela, canta baila, mi cumbia moderna, prende las velas. Bástate la suela, gozala, baila, mueve, morenita las caderas. Ven, gózate mi cumbia, es orgullo de mi tierra. Ven, gózate mi cumbia, es orgullo de mi tierra. Lo que traigo es cumbia, cumbia de la buena, baila la que es tuya, agarra a tu pareja. Carlos Guerrero y Armando Guerrero, este es el control de mi tierra. ¡Nos vamos!